Hola queridos amigos, ¿cómo están? Aquí Jaime Loquier una vez más para Multinivel En Serio y hoy con uno de los videos más importantes que he hecho en toda mi carrera. Realmente la información que te voy a dar hoy es crucial para proteger a tu empresa, para proteger a nuestra bella profesión. Entonces te voy a pedir que esto lo transmitas a toda la gente de tu equipo porque realmente es un material que ahora está corriendo por todas las redes sociales, por todas las voces, una información que desgraciadamente en español existe muy poco al respecto, pero que es fundamental para que nosotros podamos poner en alto el nombre de esta bellísima industria. El viernes empezó a sonar mi teléfono, empezaron a llegar me mails, mensajes, preguntándome acerca de una demanda en la cual Herbalife tiene que pagar 200 millones de dólares al FTC, que por sus siglas en inglés es la Federal Trade Commission, es la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, digamos en otras palabras que el gobierno sanciona a Herbalife con 200 millones de dólares y empiezan a salir en muchos periódicos, ahí sí, por ejemplo, en muchos diarios de habla hispana, empieza a salir la noticia con platillos y juegos artificiales y empiezan a decir que Herbalife pierde la demanda y por eso paga este monto. Sin embargo, es muy curioso porque Herbalife no pierde la denuncia, de hecho gana la demanda y eso es lo que te quiero explicar. Es muy importante que todos los que nos dedicamos al multinivel entendamos cuál fue esa demanda, qué es lo que pasó, por qué se procede a hacer la demanda y por qué se da el resultado que se da. Por último, qué es lo que nosotros debemos hacer para proteger a nuestra empresa de que ocurran cosas similares. Vámonos un poquito hacia la historia, ¿ok? En el 2014, Bill Ackman, que es un señor que se dedica a las inversiones, él es dueño de una casa de inversiones, pone una denuncia en contra de Herbalife diciendo, alegando que es una pirámide y toda la denuncia se centra alrededor del hecho de que Herbalife es una pirámide y por lo tal deben cerrarla. Haciendo investigaciones, se dan cuenta que en el 2013, el mismo Bill Ackman empieza a comprar un tipo especial de herramientas financieras en las cuales él apuesta en contra de Herbalife. Es decir, traduciéndolo, él apuesta dinero a que si la acción de Herbalife cae, él gana dinero, ¿ok? Él apuesta un millón de dólares a esto y si él ganara, ganaría 20 millones de dólares, si él lograra que Herbalife, que la acción de Herbalife quiebre. Y el año siguiente casualmente pone esta demanda. Esta demanda tarda dos años, ¿ok? Dos años de dimes, de diretes, idas y vueltas. Y al final de estos dos años, precisamente el viernes, la Comisión de Comercio define, y esto es muy importante porque este es el centro de la demanda, ¿ok? Define que Herbalife de ninguna forma es una pirámide. Lo repito, la FTC, la Comisión Federal de Comercio, declara que Herbalife de ninguna forma es una pirámide. ¿Ok? Por lo tanto, Herbalife gana el alegato principal. Sin embargo, se define en ese mismo juicio que a lo largo de los años, en las prácticas del día a día, sí ha habido gente que ha sido engañada, sí ha habido gente a la cual se le ha dicho que la van a curar de cosas que obviamente esos productos no están hechos para curar, o le prometen que van a ganar cierta cantidad de dinero, que termina no ganando esa gente. Y esas son las cosas por las cuales Herbalife acepta, en un acuerdo, pagar 200 millones de dólares, ¿ok? Esto no se define a través de la demanda, se define a través de un acuerdo en el cual Herbalife acepta dar esta indemnización. Ahora, muy importante, si Herbalife hubiera perdido la demanda, Herbalife hubiera cerrado operaciones. Y eso no es lo que pasó ni lejanamente. Herbalife tiene permitido seguir con sus operaciones. Herbalife tiene permitido seguir con su producto, con su plan de compensación, con sus prácticas. Lo único que tiene que hacer es poner en orden a sus distribuidores y poner una serie de reglas que impidan que los distribuidores seamos los que hagamos promesas que no podamos cumplir, ¿de acuerdo? Eso es todo, pero si obviamente fuera una pirámide la hubieran cerrado, lo cual ni lejanamente. Es más, Herbalife subió su acción, subió el precio de su acción en lugar de bajar y por lo tanto al día de hoy a este señor Bill Ackman le ha costado casi 500 millones de dólares la mala apuesta que hizo con toda hazaña y con toda alevosía y con toda ventaja, ¿de acuerdo? Dicho todo eso, ¿qué es lo que implica para nosotros? ¿Qué implica para nosotros toda esta noticia? Número uno, implica que va a haber mucha gente que se va a ir con la idea de que Herbalife perdió una demanda por pirámide. Falso. Y ustedes pueden entrar directamente a la página de la FTC. No se guíen con lo que dicen algunos diarios. Yo personalmente he leído en diarios que dicen que Herbalife perdió una demanda por pirámide. Falso. Herbalife ganó la demanda y llegó a un acuerdo únicamente por la gente que se vio afectada por lo que sus distribuidores dijeron. Es muy importante que lo sepamos. Dos. ¿Qué implica para nosotros? Implica que el modelo que estamos utilizando por primera vez es declarado claramente ante tribunales que no es una pirámide y que es totalmente distinto a lo que es una pirámide. Por lo tanto, no solamente ganó Herbalife, ganamos todos nosotros. Tercero. ¿Qué implica? Y lo más importante de todo que el gran problema en el que se metió Herbalife no fue por ellos ni por su modelo, fue por las prácticas del día a día de sus distribuidores. Y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que defender. Cada uno de nosotros tiene que tener mucho cuidado en... Número uno. No hacer declaraciones falsas de los productos. Tú no puedes decir que tus productos curan cosas y son suplementos alimenticios. Tú no puedes decir que tus productos tienen propiedades que no tienen realmente. Tú no puedes declarar nada que no esté avalado por la ciencia y certificado y permitido por los registros de salud de tu país. ¿De acuerdo? Número dos. No podemos hacer promesas económicas. No podemos decirle a alguien que va a ganar X cantidad de dinero seguro. No podemos decirle a alguien que si entra en un año va a poder ganar tanto dinero. Ese es el tipo de cosas que no podemos decir. Nosotros lo único que podemos decir es en tal rango el promedio que se gana es tanto. En tal rango el promedio que se gana es tanto. ¿A dónde vas a llegar tú? A donde tu esfuerzo lo amerite. A donde tu trabajo te lleve. Nosotros no podemos hacer promesas de ingresos. Tercera cosa que no podemos hacer. No podemos pedirle a la gente que deje sus trabajos. No podemos pedirle a la gente que gaste en poner una tienda. No podemos orientar a la gente a que tome decisiones que a largo plazo le puedan salir caras en caso de que no le funcione este negocio. Porque esos son los tres elementos por los cuales Herbalife tuvo que acordar e indemnificar a estas personas. ¿De acuerdo? Eso es todo. Eso es todo. La verdad es que es un día histórico para el multinivel, pero a favor. Es un día histórico porque hoy legalmente está declarado que por más que la gente trate de tirarnos, por más que la gente trate de decir que esto es una pirámide, legalmente está determinadísimo que sí lo es y que no lo es. Y como los multiniveles que hacen esto de manera seria, vendiendo producto, no lo son. Otra cosa muy importante, muy importante antes de que se me olvide. Una de las nuevas reglas que están pidiendo para los multiniveles es el tema de los clientes finales. ¿Ok? Esto todavía no es un hecho, pero se está empezando a sentar precedentes para exigir que los multiniveles, la gente que hacemos multinivel, tengamos clientes finales. Tengamos más clientes finales que gente que asociamos para hacer la red. Entonces, si tú estás en esta bellísima profesión, ¿por qué no empezar a adelantarte? ¿Por qué no tomar cartas en el asunto y decir, ok, yo ya sé que esta es una regla que muy probablemente surja a raíz de todo este juicio? Entonces, ¿por qué no adelantarte y empezar a tener clientes finales hoy? Si piensas tener 20 distribuidores que tú asociaste, ¿por qué no tener 40 clientes finales? De acuerdo que el día de mañana nadie pueda poner en tela de juicio lo que estás haciendo. Porque realmente tiene sentido que por cada uno de nosotros haya 10, 15, 20 consumidores finales. Creo que es la manera correcta de hacerlo, es la manera sólida de hacerlo. Y además es algo que se vuelve indiscutible. Porque ahí sí, ahí sí, el producto final es la clave de tu negocio. Y esa debería ser la clave de cualquier negocio. Bueno, un gran día para nuestra profesión. Vamos a brindar por todo lo ocurrido. Cualquier duda, por favor, déjame tus comentarios. Por favor, transmite esto con el resto de tus equipos. Es crucial que todo mundo se entere. Y también que todo mundo se entere que esta es la nueva economía. Y también que todo mundo se entere.